Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase? Son las ocho en punto. Bueno, vamos a comenzar ya, ¿verdad? Me imagino que ahí, buenas noches, Antonio. Ya se van a ir conectando los demás participantes. Bueno, ya están entrando, ¿verdad? Ya hay varios por aquí conectados. Este, buenas noches, Antonio. Y buenas noches, José Galdámez. Por ahí veamos. Bueno, les acabo de compartir por ahí en el grupo un libro de Excel que tiene varias hojas de cálculo para que podamos trabajar esta noche el tema de funciones básicas, ¿verdad? Tal y como, buenas noches, Karen. Bienvenida. Hemos venido por ahí diciendo, ¿verdad? De que este día nos toca trabajar las fórmulas y funciones básicas. Y si ustedes, pues, ya tuvieron la oportunidad de descargar la plantilla, ¿verdad? Que ya también la hemos venido viendo. Miren, aquí tenemos que practicar las fórmulas básicas, ¿verdad? De restar, dividir, multiplicar y sumar. Esto sí está súper bonito porque aquí tenemos que trabajar las funciones de texto. Aquí hay otras. Y aquí tenemos la función promedio. Entonces, voy a, aquí también tengo ya listo, ¿verdad? El libro que les acabo de compartir que tiene varias hojas de cálculo. La primera es en la suma. Hay varias hojas para realizar suma, ¿verdad? La resta, división, multiplicación. Acá vamos a trabajar igual función. Aquí vamos a utilizar la función máximo, la función mínimo, la función promedio. Acá vamos a sacar promedio de venta de enero, de febrero, de marzo. Por acá tenemos otra de suma. Aquí hay otra de suma y aquí tenemos la función máximo y función mínimo. Tenemos para sacar el desempeño o la eficacia y tenemos para sacar el IVA, ¿verdad? Entonces, espero que los que ya están por ahí conectados y que van trabajando en la clase, ya tengan por ahí listos los dos libros. Tengan ahí ustedes abiertos, ¿verdad? Los dos libros que vamos a comenzar con este que les acabo de compartir. Y posteriormente, pues, continuamos con las funciones de texto, ¿verdad? Porque tenemos que aprovechar al máximo esta hora de clase. Pero si se nos pasa, no significa que por eso voy a ir de hoja en hoja y alguien no ha comprendido o necesita que repita una función y no lo voy a hacer, ¿verdad? No, ya me ha pasado de que no me alcance el tiempo para trabajar las funciones de texto o no todas. Y entonces en otra clase donde tenemos un poquito de espacio, pues, ahí aprovecho. a darla de nuevo, ¿verdad? O a terminar este tema porque, como les digo, pues, no hay otra, no hay otro día donde tengamos el tema para trabajar con funciones. Y me gusta utilizar, ¿verdad? En las clases ya ustedes se dieron cuenta, funciones, para que ustedes puedan obtener más conocimiento, ¿verdad? Para ir guardando por ahí su listadito de funciones que se van trabajando. Entonces, no significa que si este día el tiempo no nos alcanza, pues, no vamos a ver estas. Vamos a decir, bueno, para estas no nos alcanzó el tiempo y no las vamos a ver porque son muy importantes, ¿verdad? Nada de eso, sino que nos vamos a ver en qué otro día que tenemos un poquito de tiempo, pues, las continuamos. Pero si todo va bien, porque con las funciones, suma, resta, multiplicación, ya hemos venido trabajando. Entonces, no tenemos ahí por qué entretenernos mucho, ¿verdad? Pero si es necesario entretenernos, lo vamos a hacer. Este, bueno, vamos a ver la información de la plataforma. También recordarles que este día hay examen de medio curso, ¿verdad? Por ahí está ya otro momento. Se los voy a ir a mostrar de nuevo, que está afuera de lo que es la segunda sección. Y también hay laboratorio corto acerca del tema de las fórmulas y funciones. El objetivo de la clase de este día es lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y las funciones. Entonces, destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Y aquí lo tenemos con una imagen, ¿verdad? Función, suma, B3, dos puntos, B6. Fórmula, igual, B3 más B4 más B5 más B6. El resultado con esta función y el resultado con esta fórmula va a ser el mismo. Porque estamos sumando en el mismo rango de datos, ¿verdad? En el mismo rango de celda, de la B3 a la B6. ¿Qué vamos a utilizar? Pues cada quien decide, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gusta utilizar más? Pues si función o fórmula. Ahora, recuerde que hay operaciones matemáticas como resta, división, que no se encuentran en función. Por lo tanto, las ejecutamos directamente con fórmula, ¿verdad? Es decir, utilizando la pleca para dividir, el asterisco para multiplicar, el signo menos para restar. Dice que la principal diferencia entre función y fórmula en Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado. Mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Cuando trabajamos con las fórmulas y las funciones, tenemos que tener en cuenta algunos de los errores, ¿verdad? Que nos puede generar esto, que nos puede devolver Excel. Dice que cuando introducimos una fórmula en una celda, puede ocurrir que se produzca un error. Dependiendo del tipo de error, puede que Excel nos avise o no. En ocasiones, tira un mensaje así, dice desea aceptar la corrección y a veces le cambia completamente los argumentos que usted ha colocado dentro de la función. Siempre hay que identificar si vamos a aceptar la corrección o no. No solo darle clic en sí o no solo darle clic en no, ¿verdad? Podemos detectar este asistente de error que nos avise cuando aparezca en la celda, ¿verdad? Un símbolo en la esquina superior izquierda similar a este. Este es el asistente de errores. Y también cuando le hacemos clic en este asistente de errores, pues nos van a aparecer todas estas opciones, ¿verdad? Nombre. Este nombre nos aparece cuando estamos utilizando una celda. Cuando hemos utilizado una referencia de celda que tiene texto. Error de nombre no válido, ayuda sobre este error, mostrar pasos de cálculo, omitir error, modificar en la barra de fórmula o opciones de comprobación. Ahora, esto no siempre significa que tenemos que corregir, ¿verdad? Se recuerdan, por ejemplo, cuando les mostré que para introducir cantidades con cero al inicio, cambiamos el formato de las celdas a texto, ¿verdad? Entonces Excel nos muestra también este asistente de error. Y en ese caso, pues vamos a hacerle clic en la opción, omitir error, porque nosotros estamos seguros que lo que hemos hecho, pues está bien, ¿verdad? O sea, que lo hemos hecho para que Excel no nos elimine los ceros de las cantidades que hemos introducido. Entonces hay que tener también mucho cuidado con esas correcciones, porque en ocasiones nosotros sí sabemos que lo que tenemos está bien. Es parte de lo que se está realizando, ¿verdad? Otro tipo de error, dice, puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda texto, siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Por ejemplo, si nos aparecen numerales, es posible que el ancho de la columna no es suficiente o que se está utilizando una hora u una fecha negativa. El error de valor, cuando se ha introducido un tipo de argumento o de operando incorrecto, como puede ser sumar texto, ¿verdad? Este otro error, D y V entre cero, cuando se divide un número por cero. Tenemos que identificar los errores para así saber o guiarnos, ¿verdad? Para la corrección que vamos a hacer. Otro tipo de errores es nombre, cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula. Este error, ¿se recuerdan que nos apareció cuando el día de ayer que estábamos haciendo los rangos de celda? Y una vez que ya había multiplicado el sueldo base por la constancia del IS, cuando ya eliminé la constancia del IS, en esa celda de resultado me daba este error porque se estaba multiplicando los 1024 del sueldo base por un texto, por un texto que ya no era una constante porque ya la había eliminado, ¿verdad? Entonces, nos tira este error cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula. En pleca A, cuando un valor no está disponible para una función o fórmula, que no hay valor, ¿verdad? En este caso no es tanto un error, fíjense, muchas veces se hacen primero las fórmulas o las funciones y posteriormente se introducen los datos. Entonces, le va a aparecer esto, pero inmediatamente ya usted coloque los valores dentro de las celdas, este error va a desaparecer. Referencia significa esto que se produce cuando la referencia de las celdas no es válida. Nos hemos equivocado al introducir las referencias de una celda. Nun, cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula o en una función. Y nulo, cuando se especifica una intersección entre dos áreas que no se intersectan. Esos son como los errores que vamos a ver, ¿verdad? Como resultado cuando ya estemos utilizando las fórmulas y las funciones. Y aquí está el video, entonces vamos a comenzar a trabajar ya con lo que es el libro de funciones básicas que les acabo de compartir. Miren, perdón, espero que por ahí ya lo tengan, ¿verdad? En las funciones de suma, pues voy a ir un poquito rápido, ¿verdad? Para avanzar lo más que podamos y porque las funciones de texto sí son así como un poquito más de análisis algunas, ¿verdad? Entonces ahí nos va a llevar un poco más de tiempo. Miren, las sumas no siempre las vamos a tener, ¿verdad? De forma horizontal o de forma vertical. Aquí ya todas listas para sumarlas. Muchas veces vamos a tener los datos así, ¿verdad? Por ejemplo, aquí nos está diciendo de que hay sucursales. Y estas sucursales se encuentran en diferentes departamentos, ¿verdad? Y aquí necesitamos el total de sucursales. Voy a detenerme aquí un poquito para mostrarles de nuevo diferentes formas de utilizar, ¿verdad? Las fórmulas y las funciones. También quiero irme a la pestaña fórmulas y mostrarles que, pues como en Excel, ¿verdad? Algo muy propio de él es el uso de las funciones. Excel incluye lo que es la pestaña fórmulas donde se encuentra el asistente de funciones. Y en cada uno de estos síconos están las categorías de funciones que Excel dispone, ¿verdad? Las matemáticas, las de búsqueda y referencia. Esta categoría se trabaja más que todo en el curso de Excel intermedio. Son categorías, son funciones para buscar, ¿verdad? Las funciones lógicas que ya estuvimos viendo la función sí. Las funciones de texto que son algunas de las que vamos a ver ahí más adelante. Miren, en realidad son un montón de funciones que Excel tiene y no hay un curso, pues, donde se vean tantas, ¿verdad? Funciones de fecha y hora. Ahora les mostré la función ahora y la función hoy también, ¿verdad? No sé si las vimos ayer o no recuerdo cuándo estuvimos viendo estas funciones que se las mencioné. Las funciones matemáticas y por acá tenemos, miren, el asistente de función. Cuando uno comienza a trabajar con Excel y no tiene mucha experiencia en digitar funciones, pues, se recomienda hacerlo con el asistente de funciones. Acá se busca la categoría de función que usted necesita, por ejemplo, matemáticas y trigonométricas, y acá están ordenadas de forma alfabética. Entonces, yo necesito acá la función suma, que es con la función que hemos estado practicando. Miren, acá está la función suma. Dice que suma todos los números de un rango de celdas. Le hacemos clic en aceptar y nos abre este cuadro de diálogo donde está la descripción y están estos indicadores para que nosotros agreguemos el rango de las celdas. Entonces, una de las ventajas de trabajar las funciones de esta manera es que usted no tiene que estar pendiente de abrir el paréntesis y sobre todo en las funciones que llevan algunos argumentos, entre comillas, pues, usted no los tiene que colocar, tampoco colocar separaciones de punto y coma, porque en estos argumentos, pues, ella los va ordenando. Entonces, al principio, pues, es como más fácil trabajarlo de esta manera. Acá está la descripción de la función. Dice suma todos los números en un rango de celdas. ¿Cuántos argumentos podemos colocar dentro de esta función? Desde 1 hasta 255 números, aunque estos valores, pues, cambian, porque si usted lo hace por rango de celdas, ese rango se comprende como un argumento. Entonces, serían más, ¿verdad? Hay funciones que nos permiten agregar muchísimos rangos de celdas dentro de esta función y hay otras que no. Solo son de 1, 2, 3, dependiendo de los argumentos, ¿verdad? Entonces, acá en el indicador número 1, miren, nosotros le hacemos clic a el primer valor, al primer rango de celdas que queremos que sume. Después, el siguiente rango de celdas que queremos que sume, ¿verdad? La tercera, el tercer rango de celdas y aquí se van agregando. Y como dice que puedo agregar 255, entonces él me va a ir dando el espacio para todos estos. Miren, ya voy en la B12, entonces me falta la B16. Y por acá, acá están los demás, miren, acá están ya otros por sí. Aquí se muestra ya la barrita de desplazamiento para que podamos desplazarnos o tener ahí todos esos demás argumentos, ¿verdad? Aquí me falta después del 16, tengo el 35, miren. Aquí ya lo único que me falta es hacerle clic en aceptar, ¿verdad? Y acá me da de una vez el resultado. Ahora, acá en la barra de fórmulas podemos ir viendo, miren, que es la función igual de cuando nosotros la digitamos, ¿verdad? Igual y nosotros agregamos el rango de las celdas. Entonces, esta función es con el asistente de funciones. Le hago clic en aceptar y ahí está el resultado. Asistente de funciones. Ahora, pues la otra forma, ¿verdad? Ya si nosotros tenemos experiencia y sabemos cómo se llama la función y lo queremos hacer como más rápido sin el asistente, pues nosotros escribimos el seno igual, ¿verdad? Comenzamos a escribir el nombre de la función. Ahí nos sale y hacemos doble clic para que ya nos abra un paréntesis y agregamos los rangos de las celdas separados por punto y coma. Mira. Este es el último, entonces cierro paréntesis y ahí está. Mismo resultado. Quiere hacerlo usted con fórmula B4 más B8 más B12 más B16 más B20. Aquí en la fórmula no necesito paréntesis porque solo estoy realizando una operación matemática. Asistente de funciones, función y fórmula. Mira. Diferentes formas de realizarlo, ¿verdad? Mismo resultado. ¿Tenemos claro eso? Nos ha quedado claro este ejemplo de cómo usar el asistente de funciones, de cómo hacerlo nosotros directamente. Y se recuerdan que hemos estado trabajando con la autosuma, ¿verdad? Muy bien, Antonio. Este, me quedó por aquí muy claro. Dicen. Quería ver. Sí, sí, eso es importante aprender a utilizarlo de muchas formas, ¿verdad? Y ustedes si reciben otros cursos más adelante, pues ustedes siempre pidan que les enseñen diferentes formas de hacerlo. Aunque ya las funciones más avanzadas, pues casi no tienen mucha variedad de fórmula, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, ahorita voy a la siguiente hoja donde tengo que hacer una resta. Aquí no le puedo decir, vamos a utilizar el asistente de función y vamos a hacerlo con la función resta porque resta en Excel. No hay, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es nosotros una fórmula. Mira. Que inicia con el signo igual y entonces acá tengo un ejemplo donde tengo, vamos a ver, tengo pedido y tengo una devolución. Entonces, necesito restar a los pedidos la devolución de productos que me hicieron. Mira. Ahí está. 15 menos 5, 10, ¿verdad? Las voy a ir haciendo dos o tres veces y posteriormente voy a ir arrastrándolas para completar para poder avanzar, ¿verdad? Igual, aquí estoy pendiente del chat, si algo no le queda claro, pues usted escríbame que yo media vez termine de digitar la fórmula o la función, pues yo lo abro, ¿verdad? Y vamos de nuevo, miren, igual, B5 menos 11, pedido menos devolución, resultado 14, igual, B6 menos C6, 80 menos 15, prácticamente 65. Y la arrastro para completarla para poder pasar a la siguiente, ¿verdad? El siguiente ejercicio. La división acá tampoco le puedo decir vamos a utilizar la función para dividir porque tampoco tiene Excel una función para dividir, ¿verdad? Entonces, acá tenemos asignación de productos, dice el ejercicio, tenemos cajas de productos, tenemos sucursales, entonces tenemos que dividir estas 5,000 cajas de productos entre estas 14 sucursales. Una división simple, ¿verdad? A4, la pleca, es el que utilizamos para dividir en Excel, entre A4 entre B4, o sea, 5,000 entre 14. ¿Cuál es el resultado? 357. Ah, pero son cajas de productos, pero esto tiene ya un formato de contabilidad y yo entiendo que los productos es un número general, ¿verdad? 5,000. Igual, cajas de productos porque no dice precio, ¿verdad? Entonces aquí hay que cambiarle ese formato. El resultado va a ser, ahora es un montón de decimales, no, ¿verdad? Tal vez, 2,000. 357 cajas, ¿verdad? Punto 14 le va a tocar a 14 sucursales. Estos 5,000, 5,000 cajas de productos entre las 14 sucursales a 357. Hay que arreglarle ahí el formato de celda porque cajas de productos no son 5,000 dólares ni euros que vamos a dividir, ¿verdad? Ahora, hagámoslo de nuevo, signo igual, ¿verdad? A 5 entre 12. Ahora tenemos 5,110 cajas de productos entre 12 sucursales. Ahí está, mire, 425.83 por tercera vez, 6,000 entre 30 o sería A6 entre B6, ¿verdad? Toca a 200 cajas y la completo y ahí tenemos, estas son 7,000 entre 6 sucursales. Aquí les tocó bastante, ¿verdad? Porque es una cantidad baja de sucursales. Vamos a la siguiente, que es la multiplicación. Fíjense que la multiplicación, si hay una función en Excel que se llama producto, pero casi no se utiliza, ¿verdad? Este es más claro hacerlo con la fórmula para multiplicar. Aquí tenemos productos de jardinería, vamos a ver, aquí están los productos, aquí tenemos la cantidad y aquí tenemos el precio. Entonces venimos, ¿verdad? Y hacemos la multiplicación con el asterisco, que sería en este caso B5 por el precio de 5, el resultado es 75, ¿verdad? Ahora, vamos de nuevo, igual B6 por T6, ahí está, mire, A62. Aquí sí está bien, ¿verdad? El formato de contabilidad porque estamos hablando de precios y aquí el total pues nos va a devolver precios, ¿verdad? En este caso lo único que podemos hacer, si usted no quiere, cuando va a utilizar las fórmulas o las funciones, hacerle clic a la celda. También es importante que aprenda a identificar las celdas que va a utilizar y usted escribirlas porque hay momentos que está escribiendo funciones un poquito largas y se le desactiva el poder hacerle clic dentro de una celda, ¿verdad? Entonces ahí usted, si no se acostumbra también a escribirlas, ¿verdad? Como por ejemplo así, B7, mire, por C7, mire, ahí usted también tiene que estar pendiente de la fila donde va, ¿verdad? B7 por C7, ahí está el resultado, mire, igual, en este caso B8, ¿verdad? Y nos aseguramos que la celda, ¿verdad? Se marque y que en esa fila voy B8 por C8, mire, igual, ¿verdad? Aquí no importa si lo hacemos mayúscula o minúscula para colocar la referencia de las columnas, no importa si es mayúscula o minúscula. Ahí está ya el resultado de esta fórmula con la cual multiplicamos. Pasemos a la siguiente hoja que se llama funciones. Mire, aquí tenemos detalle de empleados. Tenemos los nombres de los empleados. Tenemos ventas de enero, febrero, marzo. Aquí vamos a hacer sumas. Aquí utilicemos la autosuma, mire, que hemos venido utilizando, ¿verdad? Igual suma C5, C19 y ahí vamos a obtener esa sumatoria. Mire, esta es el total del mes de febrero y aquí pues quiero el total del mes de marzo. Ahora, quiero el total de esos tres meses, pues el total de esos tres meses igual lo hago con la autosuma. Mire, en este caso la selección ya no es vertical, sino que es horizontal, ¿verdad? Estas funciones, ¿verdad? Estos programas son inteligentes y entonces él identifica hacia qué lado están las cantidades que yo quiero utilizar en la suma, ¿verdad? O en la función que es seleccionada y por eso él hace esa selección. Mire, aquí tenemos ya esas cuatro sumatorias, pero acá tenemos otras funciones que también se utilizan mucho dentro de Excel y es para obtener valores mayores y valores mínimos. Y esta es la función máximo y mínimo, mire, máximo y mínimo. Y aquí también tenemos el promedio, ¿verdad? Entonces, queremos saber el valor máximo de todos, de todas las ventas. Mire, vamos con el asistente de funciones, mire. Vamos al asistente de funciones y aquí venimos a buscar la función máximo y la función mínimo. Ahora, ¿de qué categoría es la función máximo y función mínimo? Mire, si nosotros no sabemos de qué categoría es, podemos utilizar la opción de usadas recientemente. Por aquí está mayúsculas. No, no, si no las encontramos acá porque no se han usado recientemente, entonces utiliza la opción, la categoría que se llama todo. Y ahí están todas las funciones que la versión de Excel que usted tenga, ¿verdad?, tiene y están ordenadas alfabéticamente. Entonces, la función que yo necesito se llama Max. Entonces, me voy a ir, voy a mover esta barra ya hasta la letra M, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, al inicio tiene que estar donde están todas las M, mire, aquí está. Se llama Max y dice que devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Entonces, le hago clic en aceptar y ahí está. ¿Cuántos argumentos puedo agregar acá? Igual, 255. Ahora, yo quiero que la función me saque la venta máxima de los tres meses. Entonces, no voy a ir agregando celda por celda. Acá lo que voy a hacer es una sola selección. Mire, una sola selección de la C5 a la E18. Ahí está, ya él ha identificado todo ese rango de celda y la venta máxima que ha encontrado es una de 30,000. Le hacemos clic en aceptar. Es hasta el 19. Entonces, yo le puse. Quiero ver si es hasta el 19 y qué rango. Ah, perdón. Bueno, entonces, mire, no necesitamos borrarla e irla a hacer de nuevo, sino que ya con esa corrección, ¿verdad? Que me ha hecho por aquí. No incluía, Carla, que ya Antonio observó que yo puse hasta la 18, ¿verdad? Me falta la 19. Entonces, con esa corrección, la activamos acá en la barra de fórmula y cambiamos el 8 por el 9. Mire. Y ahí está. Igual, no iba a cambiar el resultado porque si vemos acá las ventas de Carla, ¿verdad? Son menores. Entonces, buscamos ese 30,000. ¿A dónde está ese? Acá está este 30,000. Mire. Este es el valor que me ha identificado, ¿verdad? Como valor máximo. Entonces, esa es la función máximo. La función mínimo no la voy a ir a utilizar con el asistente. La voy a escribir. La voy a llamar yo. Miren, se llama MING. Y aquí está, miren. Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Igual, omite los valores lógicos y los valores de texto. Le hago doble clic y de nuevo, ¿verdad? Hago toda la selección. S5-19. Cierro paréntesis. Y este es el valor. La venta mínima de 4,000. ¿Quién lo tendrá? Por acá la identifiqué. La identifiqué ya. Mire, es este valor, ¿verdad? Bueno, hay varios, ¿ve? Son de Raquel. De ellas son los valores mínimos. Entonces, ahí tenemos ya la venta máxima, ¿verdad? Y la venta mínima. Y esto, perdón, lo podemos hacer también únicamente por mes, ¿verdad? Ahí depende de cómo lo queremos hacer ese análisis, si completo o por mes. Pero aquí dice venta máxima, aquí dice valor máximo, ¿verdad? Y aquí mínimo. Ahora, el promedio. La función promedio. Creo que ya también la habíamos por ahí utilizado, ¿verdad? Vamos a hacerla con el asistente. Esta es de la categoría de funciones estadísticas. Mire, llamamos al asistente de función. Seleccionamos por acá la de estadísticas. Igual, ¿verdad? Cualquier categoría están ordenadas de forma alfabética. Entonces, quiero ver, ya iba por aquí por la P. Promedio. Aquí está, mire. Devuelve el promedio. ¿Qué es el promedio? Una media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan un número. Le hago clic en aceptar y dice que igual puedo colocar de argumentos entre 1 y 255. Voy a borrar estos argumentos que él ya me muestra acá. Este cuadrito usted lo tiene que mover, ¿verdad? Para poder seleccionar la celda. Mire, de esta parte blanca, se llama barra de título. De ahí lo va a mover. Si usted, ah, bueno, también de acá se mueve. Quiero ver, sí, de todos lados se mueve. Con el botón izquierdo. También lo puede comprimir con esta flechita. Mire, yo solo voy a agregar un argumento porque voy a seleccionar de nuevo todas las celdas con los datos. Entonces, le hago clic a esta flechita. Ahí él se comprime. Y ahora yo tengo mejor visibilidad para venir a hacer la selección. Una vez que ya tengo la selección, ¿verdad? De todos los datos, le hago clic de nuevo en esta flechita. Y ahí está ya. C5 es 19. Y dice que el promedio es de 12,653. Aceptar. Mire, ese es el promedio de ventas. De acuerdo a estas cantidades donde la mínima es 4,000, la máxima es de 30,000 y el promedio, ¿verdad? Y acá, pues, si usted lo quiere hacer como por empleado, pero si usted lo quiere hacer por empleado, ¿verdad? Usted puede traer los datos de un empleado, pero entonces tendría que cambiar estos valores. ¿Cómo se traen los datos de un empleado? Pues, escribe el signo igual, le hace clic en la celda y ahí le va a traspasar o copiar el valor que esa celda tenga, ¿verdad? Pero si lo vamos a hacer por empleado, estos son los datos en general. Tendríamos que hacerlo únicamente con los datos de Francisco, ¿verdad? ¿Cuál es su promedio? ¿Cuál es su venta máxima? ¿Cuál es su venta mínima? Y cuál es el promedio, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar así nada más, porque estos datos son generales de toda la tabla. Hola. Hola, hola, Liz. Hola, Mayra, dígame. No sé si podría repetir la del empleado, que no por estar terminando la de promedio, no lo vi. Ahora, Mayra, si usted quiere traerse los datos, si usted quiere traer los datos de una celda, usted digita el signo igual y le va a hacer clic a la celda donde usted quiere traerse esos datos, igual B12, y le va a traer ese nombre. Pero esto le funciona no solo en la celda, sino en hojas, en hojas también. Bien, por ejemplo, me voy a la hoja de multiplicación. Cuando usted ya digitó el signo igual, usted se puede mover en las diferentes hojas del libro. Y, por ejemplo, usted dice, me quiero traer estos datos, por ejemplo, buzón de jardinería. Ya no se va a regresar usted a la otra hoja, sino que acá, una vez que ha seleccionado la celda, tiene que presionar la tecla Enter y con eso se trae ya los datos de la celda de la otra hoja. Y esto, si usted lo arrastra, pues se trae todo el listado de la otra hoja. Mira. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno. Este, muy bien, continuamos. Sí, esto es bastante útil, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, ¿qué datos tenemos aquí? Los productos, ¿verdad? ¿Dónde estoy acá en las fusiones? Vámonos una. ¿Qué pasó acá? Que no veo la barra. Vámonos un poquito más acá. Vámonos más acá. Y usted dice, yo me quiero traer acá los productos de la hoja, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Mayra? Yo me quiero traer los productos, dice usted, porque acá los necesito también. Entonces, usted digita el signo igual y se viene a la hoja donde quiere los productos. Le hace clic a la celda y presiona la tecla Enter y ahí están. Y usted la arrastra, ¿verdad? Hasta donde estén los productos. Ahí todavía tengo más productos. Hasta donde ya se repiten, pues ya no, ¿verdad? Hasta no sé cuántos más se repiten. Ahí, mire. En ese cero indica que esos son todos. Ya no hay más que traer. Si así están ya los datos copiados, ¿verdad? Claro. Muy bien. Vámonos de nuevo a terminar acá. Que aquí me están pidiendo los promedios de... Nos venimos. Aquí nos están pidiendo los promedios de enero. Entonces, venimos y digitamos. Promedio... Y seleccionamos todas las ventas, ¿verdad? Del mes de enero. Y hasta ahí está. De la C5 a la C19. Ese es el promedio de ventas del mes de enero. Vámonos con el promedio de ventas del mes de febrero. De nuevo, seleccionamos. Ahí está. Vamos con marzo. Igual. Promedio. Abrimos paréntesis y ahora vamos a agregarlos, a escribirlos nosotros directamente. Miren, comienzan en la E5 y aquí tienes que colocar dos puntos porque necesita que le agarre todo ese rango de celdas y aquí agregamos el último que es E19. Miren, hay que aprender a escribir las referencias de la celda y cuando se tienen a la vista es más fácil hacerle clic y ya, ¿verdad? Pero también hay que aprender a identificarla y saber qué signos vamos a colocar en medio, si los dos puntos o el punto y coma porque no siempre vamos a poder hacer esa selección. Miren, ahí están los promedios de esa venta, ¿verdad? ¿Todo bien? Sí, todo bien de mi parte. Muy bien, Mayra. Antonio también dice sí. ¿Y los demás? ¿Cómo van los demás? Igual, todo bien. Muy bien, Diego. Repórtense por ahí, ¿verdad? Para saber que están trabajando, que van bien y que puedo avanzar. Porque miren, ya casi son las 8 y 40, el tiempo se va súper rápido cuando trabajamos con funciones, ¿verdad? En estos libros se pasa rápido y siento que voy bastante a la carrera, no me voy deteniendo mucho porque si no, no nos alcanza el tiempo para trabajar todo esto, ¿verdad? Ahora, pasamos a la siguiente hoja que es la autosuma. Voy a hacer aquí dos nada más y voy a pasar a lo demás, miren. En la autosuma, usted le hace clic al asistente de suma y ahí está. Viene y la completa. No tenemos más acá que hacer, ¿verdad? Ahora, tenemos la autosuma 1 y la autosuma 2. Vamos entonces acá de nuevo, miren. En dos minutitos terminemos esto. Ahí tenemos la sumatoria del semestre 1 y ahora tenemos la sumatoria del semestre 2. Miren, nos aseguramos con el autosuma de que él seleccione únicamente las celdas que corresponden, ¿verdad? Cuando ya tenemos rangos así de grandes como este que tenemos todo el año, hay que tener cuidado en esto. Ahora, quiero el total, miren. H4 más O4. Ese es el total, ¿verdad? Si ya tengo la sumatoria del semestre 1 y del semestre 2, ¿para qué me voy a venir a hacer toda esa autosuma? Además que tengo que omitir este semestre porque si no la cantidad va a ser mucho más alta, ¿verdad? 89, 89 más 82. Aquí tenemos ya el total. Y ahora quiere acá el total, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Igual. Ah, pero acá necesito el total de esto. Entonces, igual suma, ¿verdad? Porque aquí necesito ya sacar un total de esto, que son 5,562. Ahora quiere el valor máximo, miren. Ya vimos la función max, ¿verdad? Que va a devolver el valor. Ahora lo tengo que hacer dividido porque tengo que omitir los semestres y los totales. La venta máxima, selecciono el primer semestre. Este es un rango de celdas, punto y coma. Agrego el segundo rango de celdas, que sería el semestre 2. Mira. Igual max, B4, 2.5, punto y coma. Y 4, 2.N15. Ahí está. La venta máxima es de 90. ¿Dónde estará ese 90? Pues no lo veo, no lo identifico. Quiero ver y a saber si estará por ahí repetido. Veamos, veamos. Veo el 70, veo. ¿Dónde está esa venta máxima de 90? Está en Manquiera, en la tercera venta de febrero. Aquí está, miren. Ahí está ese 90, veis. Mayra le echó rapidito el ojo, miren. Vamos con la venta mínima, miren. Igual min. Seleccionamos, ¿verdad? No todo porque no vamos a incluir los semestres, la sumatoria de los semestres. Porque si no, ¿qué pasa si nosotros incluimos la sumatoria de los semestres? Pues esa va a identificar como ventas, como valores máximos, ¿verdad? Entonces hay que tener bien claro qué es lo que nos piden y en cuáles valores lo va a buscar. Ahora es un 11. Hoy ya vi este 11. Yo, ah, sí hay varios. Por aquí está, miren. Aquí hay otro en abril y aquí hay otro en agosto. Hay varios 11. Aquí hay uno en diciembre. Entonces esas son las ventas mínimas. Y ahora queremos los promedios. Un promedio de venta. Lo vamos a hacer igual, separados por punto y coma, porque tenemos como dos matrices, ¿verdad? Dos grupos de tabla, dos grupos de números divididos por ese semestre uno. Mira, el promedio de venta, ¿verdad? Ya que la máxima anda por 90 y la mínima anda por 11. Entonces tenemos un promedio de 38.68. Ah, deben de estar, Antonio, deben de haber valores de esa hoja o debe de, debe de estar, si usted necesita que, como debe de haber una consolidación de esos totales para que, o sea, si yo me traigo estos resultados a otra hoja de cálculo, cuando yo haga cambio en esto, pues esto va a influir, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a agregar acá. Vámonos acá. A una hoja que esta no me deja. Vale, por ejemplo, acá, si usted viene a sacar aquí los valores máximos, por decirle algo, la función máxima, ¿de qué? De esa autosuma, ¿verdad? Miren, o sea, las funciones nosotros, algunas las podemos ejecutar en otra hoja, con los valores que se encuentran en otra hoja, ¿verdad? Miren, el valor máximo, nosotros ya sabemos que es 90. Ahora, este valor, aunque esté en otra hoja, si acá viene a haber un valor máximo, ¿dónde estaba este 90? Por ejemplo, esta venta ya no es 90, sino que es 100, este resultado lo va también a adquirir, ¿verdad? La nueva hoja porque la función está ligada, y sobre todo eso, ¿ve? Que acá dentro de la función va el nombre de la hoja. ¿De cuál, Diego? Dígame específicamente de cuál. No, 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 creo que de lo que decía el compañero Antonio. Ah, de esto que yo acabo de hacer, o sea, de hacer las, ¿cómo le dijera? Las consolidaciones o los resultados en otra hoja, ¿verdad? Pero cuando usted haga cambios a la hoja, como en esta venta, si usted tiene estos valores, usted los tiene en otra hoja de cálculo, pues siempre van a estar ligados a esta hoja, siempre y cuando dentro de la función vaya el nombre de la hoja de cálculo, ¿verdad? Por eso, cuando usted, esto es bien importante, miren, hay gente que se pierde cuando va a sacar datos de otra hoja de cálculo. ¿Por qué se pierden? Porque en el momento en el que ellas abren la hoja, vaya, por ejemplo, acá solo de este quiero los valores mínimos. Si yo me vengo aquí y le hago clic y me voy a la hoja 1 para terminar la función allá, eso da error. ¿Sí? La función cuando usted se va a otra hoja la tiene que terminar en esa hoja de cálculo. Ahí presionar la tecla Enter y aquí, cuando usted presiona la tecla Enter, el sistema lo envía de nuevo a la hoja y a la celda donde usted está trabajando. Entonces, a veces se confunden así en ir y venir dentro de las hojas de cálculo. Ah, sí, 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 eso le va a servir mucho y usted puede hacerlo con las consumatorias, con promedios y todo, llevarlo en otra, llevarlos en otra hoja. Por ejemplo, acá si yo necesito la suma, necesito, yo voy de nuevo acá. Yo necesito la sumatoria de todos estos valores, miren. Igual aquí están, ¿verdad? Entonces, cuando yo venga a cambiar, por decir aquí ya, bueno, el buzón de jardín aquí ya no vale 11, sino que como todo ha subido, pues hoy vale 15 también. Entonces, esto también acá se va a ver reflejado, ¿verdad? Ese cambio que hicimos, ¿sí? Y así con las notas, a medida que usted las vaya cambiando, por ejemplo, este 11 ya no es 11, sino que es un 25 y acá ya tuvo que cambiar, ¿verdad? Esto también se va a ver reflejado acá, ya no es 93 la sumatoria, sino que es un 107. Y así se trabaja también con las notas, tienen que estar ligadas. Sí, sí, sí se pueden hacer operaciones en una misma hoja con celdas, con datos de diferentes hojas, solo que tiene que tener cuidado con los puntos y coma y en qué hoja usted va a terminar, porque ese es el mayor problema. Como le digo, la gente viene a buscar un dato acá y quiere regresar a la otra hoja. Por ejemplo, si yo quiero hacer una sumatoria acá, en la de suma y así, por lo sencillas que son, creería que no hay mucho problema, pero ya va a haber, ah, bueno, ya lo agrega y entonces la gente se viene de nuevo a la hoja 1 y acá trata de, por la sumatoria que es sencilla, no, pero en la de búsqueda y referencia sí genera error. Cuando ya se agrega de nuevo el valor, el nombre de la otra hoja que usted fue y vino, ahí sí ya se genera un poquito de error. Entonces hay que tener cuidado con todo eso, ¿verdad? Pero sí, ya cuando se trabaja con funciones, ya se hace análisis con otras hojas y también lo que se hace para asegurar más los rangos de la celda es asignarles nombres como los trabajamos el día de ayer, ¿se recuerdan? Eso también ayuda mucho a tener ya los rangos en las, de nombre en las celdas para agregarlos a las funciones y sobre todo cuando usted va a obtener esos resultados en otras hojas de cálculo. Continuamos, no nos va a alcanzar el tiempo para trabajar con las funciones de texto y quizás ni para ver el video. Fíjense que el video de la clase yo les recomiendo a ustedes que lo vean después. Aquí está la explicación de las operaciones básicas. No nos va a alcanzar el tiempo y por eso prefiero omitir esos minutos para tratar de resolver esto y nos va a quedar pendiente las funciones de texto. Vamos a ver en qué espacio de la otra semana lo podemos resolver. Yo le, en cada clase usted téngalo abierto y en cualquier momento lo vamos a resolver. Acá tenemos el desempeño. El desempeño, ¿verdad? Consiste en obtener. Estas celdas tienen que tener un formato de porcentaje para que el desempeño, ¿verdad? El desempeño de algo o de ventas o de productos o de rendimiento se mide en porcentaje. Entonces estas celdas, no sé si en la suya, ya tiene el porcentaje para que lo que nos devuelva esté medido en porcentajes. Entonces, para obtener, en este caso, el desempeño lo podemos hacer de dos maneras. Una forma fácil es dividir esta venta, ¿verdad? Del señor Juan, del departamento de juguetes, entre la meta por el vendedor. Que le da un 60%. Ahora, si lo hacemos en una celda que no tiene un formato de porcentaje, lo que le va a dar, en este caso, es un 0.6, ¿verdad? Entonces usted viene y le coloca el formato de porcentaje y con eso ya es un 60%. ¿Puedo arrastrar esta fórmula? ¿Por qué me da ese error? Vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer acá para omitir ese error? Poner referencia absoluta, creo. Exacto, Mayra. ¿El que vamos a convertir en referencia absoluta? Específicamente. La meta. La meta, ¿verdad? Específicamente la meta. Para que cuando lo arrastremos se mantenga fijo. ¿Se recuerdan que les dije, verdad? Que quizás en aquello del seguro y de la renta no lo veíamos muy útil, pero acá cuando tenemos que hacer esa división por una meta específica, ¿verdad? Aquí es donde aplica bien la referencia absoluta. Miren, D8 entre E3. Le hacemos clic y le colocamos la referencia absoluta. Y ahora sí la podemos arrastrar porque todas estas cantidades de venta se van a estar multiplicando por la E3. Ahora, hay otra forma de obtener esto también. Es un poquito más largo, ¿verdad? Se tiene que colocar entre paréntesis y es multiplicar este D7 por un 100%. Cierra paréntesis y lo divide por la meta. Ahí está de nuevo, ese 06. Ahora tengo que convertirlo, esto, en una referencia absoluta. Igual para poderlo arrastrar. Miren, lo convertimos en formato de porcentaje y ahí está. Fórmula de división, fórmula de multiplicar y luego dividir. Si va a hacer dos operaciones matemáticas, coloque la primera entre paréntesis para evitar, ¿verdad? Que le genere un error. Multiplicamos y luego dividimos. ¿Estamos bien? Vaya completándolo, vaya completándolo, ¿verdad? Y si hay participante que no ha podido ir ahí a la par porque siente que voy como corriendo. Las disculpas, pero si no, no aprovechamos la hora. Y si ustedes se fijan, ya casi se nos va el tiempo, ¿verdad? Pero también en el video, mañana o el sábado o el domingo, lo pueden ustedes ver, ¿verdad? Y trabajar de nuevo. Vamos con el IVA. Miren, tenemos el pedido. Tenemos la devolución. Entonces ya tenemos acá la resta. Muy bien, Antonio, muy bien, ahí estamos. Ya más adelantito el curso les van a preguntar si quieren inscribirse, ¿verdad? Si desean continuar después del curso básico está el de Excel intermedio y después está el avanzado. Pueden recibir dos cursos más, ¿verdad? Yo creo que eso les escriben de manera personal ya después de la segunda semana. Miren, tenemos acá ya la resta con el pedido neto y tenemos el precio unitario. Entonces acá tenemos el precio con IVA. Pero, ¿qué precio queremos? Queremos el precio del IVA total, el precio ya con el IVA. Entonces aquí lo podemos hacer de dos maneras sencillas. Miren, una es multiplicar, ¿verdad? Ahora, estos 15 por el 13% y eso nos da un 1.95, es el IVA de 15, ¿sí? Ahora, la otra forma, y esto lo podemos arrastrar y completar, ¿verdad? Porque la multiplicación es por el 13% y ese 13% no lo tenemos fijo dentro de un, fuera de una celda. Entonces acá, para obtener el total, tendríamos que hacer la sumatoria de los 15 más el 1.95 y ahí tenemos los 16.95. Ahora, pero si a usted le piden el IVA total, el IVA, ¿verdad? Con el precio total, o sea, esos 16 y ficha queda 16.95 porque ya no hay otra celda donde colocar el total. Entonces usted tiene que multiplicarlo por el 1.13. Uy, no me agarro el qué. Ahí, es 4 por el 1.13, mira. Y ahí le genera el IVA más el precio. Pero entonces ahí ya no necesitamos esta, ¿verdad? Porque ahí nos está generando un qué? Un precio doble, ¿verdad? Que no es, porque para eso tenemos la columna total. Entonces, si tenemos el total, aquí sacamos solo el IVA y luego hacemos la sumatoria. Si no tenemos para el total, sino que aquí va a ir total con IVA, aquí tendría que cambiarse el nombre a total con IVA para que nos dé ese 16, en este caso, punto 95. Sí, el IVA es de 5, ¿verdad? Entonces es 65 centavos y el total es 5.65. ¿Estamos bien con esto? ¿Nos quedó claro cuándo vamos a sacar el IVA con el precio total y cuándo vamos a sacar solo el IVA? IVA, todo bien, dice José. Muy bien. Y los demás, muy claro, dice Nuria, súper claro. Vámonos entonces en estos cuatro minutitos que nos quedan. Hola. Todo bien, Luis. Muy bien, Mayra. Vámonos entonces a esta plantilla para trabajar únicamente con... Estas funciones son las que voy a dejar pendientes. Esto, miren, porque esto es un poquito más largo. En Excel muchas veces nos van a dar datos así divididos en celdas y para eso tenemos una función que se llama concatenar. ¿Y qué hace la función concatenar? Pues específicamente une. Miren, une varios elementos de texto en uno solo. ¿Cuáles son los argumentos de esta función? El texto 1, punto y coma. El texto 2, cierra paréntesis. Y ahí tiene ya el texto unido. Ahora, ¿cuál es el error que le ve a eso? Que el apellido y el nombre están unidos. Están unidos. Entonces, a esta función para solucionar... Para solucionar, no hay espacio. Entonces, para solucionar ese error, miren lo que va a hacer. Después del punto y coma, va a abrir comillas, va a dar un espacio, va a cerrar comillas y va a colocar un punto y coma. Miren, h6, punto y coma, comillas, espacio, cierra comillas, punto y coma, y el siguiente rango de celda que es h6, ¿verdad? Y con eso generamos, evitamos ese problema, ¿verdad? Y ahí se arregla ya, miren. Ya está el espacio entre el nombre y el apellido. Y si usted me dice, mire, pero ¿y si tengo otra columna ahí, verdad? Vamos a ver, voy a hacer esto. Uy, ¿qué se hizo? Si tenemos otra columna ahí, ¿verdad? Y necesitamos ya unir tres, pues entonces lo único que va a llevar acá, después del i6, otro punto y coma, y otras comillas con espacio para que cada una de las palabras que se traiga le generen espacio, ¿verdad? Y no le queden unidos. Esto de concatenar se utiliza mucho también, a ver, con este signo, miren. Más adelante, ustedes ya en un nivel intermedio y avanzado, concatenar no se hace con función, sino que con fórmula, pero se utiliza específicamente con este signo que se encuentra en el número 6, en su teclado, ¿verdad? Y es el signo de Ansper. Ahí está, ahí está, miren. Lo único que como este se utiliza en fórmula para extraer datos y unirlos con otro como para generar código, ¿verdad? Entonces aquí tampoco le va a dar el espacio. Pero sí se ve en un nivel ya diferente, ¿verdad? Para hacer la unión. Solo que no es tanto así como para unir datos de otras celdas, sino que como le digo, para unir datos con guiones, así. Sí, algo diferente, no son nombres y apellidos los que quiere unir. Aquí se utiliza con la función de concatenar para colocar las comillas y generar ese espacio. Terminemos con estas en Excel. No tenemos como en Word un ícono que se utiliza por acá para convertir el texto en mayúscula o minúscula. Si ya el texto está en minúscula, usted lo que tiene que utilizar es una función que se llama mayus y que convierte una cadena de texto o todo lo que se encuentra. Miren los argumentos de esta función solo son uno y es la celda donde se encuentra el nombre, la palabra o todo el texto que usted quiere convertir a mayúscula. Y si usted tiene el texto en minúscula, en mayúscula, pero necesita pasarlo a minúscula, usted tiene que utilizar la función minus, la cual le va a convertir ese texto o cadena de texto en minúscula. Ahora, si tiene muchos datos, ¿verdad? Nombres, a veces solo digitan los datos, solo los digitan así todo con minúscula y usted necesita, ¿verdad? Son nombres y apellidos, pues tienen que colocarlos con iniciales mayúsculas. Entonces, para eso se utiliza la función non-propion. Todas estas son funciones de la categoría de funciones de texto. Y con eso le va a colocar las iniciales, todas las iniciales que lleve esa cadena de texto en mayúsculas. Igual, non-propion se llama, argumento es el texto, es la celda y ahí está, nombre propio. Me quedo hasta aquí, porque son las nueve de la noche. Quedamos pendiente acá, acá las funciones que vamos a utilizar se llaman izquierda, extrae y derecha. Miren, tres funciones. Y junto con esta nombre propio le voy a unir una función que se utiliza para quitar los espacios. Ya se han fijado que hay gente cuando está escribiendo dados, espacios de más. Así, esos espacios se quitan con una función que se llama espacio. Bueno, se nos ha ido un poquito rápido el tiempo, ¿verdad? Hemos estado bastante atareaditos esta hora, ¿verdad? Espero que les sea de mucha utilidad todo lo que hemos visto durante esta hora de clase. Mañana viernes descansamos. Hasta el próximo lunes que iniciamos con la tercera sección ya de este curso. Que pasen una feliz noche, que tengan un buen descanso y un merecido fin de semana, ¿verdad? Bendiciones para todos. Hasta. Muy bien, Antonio. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Nuria. Feliz noche para todos. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.